¡El vecino Sacramento va gozando de verba! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Buenas tardes! ¿Estás diciendo? ¡Buenísimo! ¡Oye, y el poch! ¿A qué hora lo vas a atar, papito? Tengo hambre, así, yo llevo mucho, así como lo ve todo chiquitita, pero sé que tengo hambre. ¡Ay, pero no tienen hambre! O sea, que calabazos de toch para todos decimos el rezo, ¿verdad que sí? ¡Ahí está, verá! ¡Es bata de pibes! ¿Pibes vas a atraer, eh? ¿Sabes qué te puede atraer? ¿Qué? ¡Ah, porque llegaste tarde! ¡Ay, calabazo! Estoy a ir adentro de buscar a todas mis comadres. Y así como lo ves a una artista sin internacionalitis, ¿ven la cara? ¡No, López! ¡Están igualitas bien, eh! Oigan, a estas tres yo las tengo visto en la tele. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¡Claro que sí! En National Geographic. ¡No, papito! Es otro programa donde salen ellas. No, es en National Geographic. ¿Dónde sale? Es el history book, eso. ¡Esta! En el history, eso, word. ¡Así como lo dicen allá! ¡History! ¡Mira esta! ¡Eso, así de history! Ya ves que si te hacen falta tus clases de inglés, no lo pronuncias bien. ¿Sabes inglés? ¿Sí sabes inglés? ¡Claro que sí! ¡A verlo! ¿Te lo puedo explicar? ¡Explicamelo! ¿Sabes qué significa cojo un besis palomonte? ¡Maya! ¡Eso no es English! ¡Eso es Maya! ¿Pero tú sabes qué significa? ¡A ver, dímelo tú que no lo sé! Señora, ¿usted sabe qué significa cojo un besis palomonte? ¡No lo vayas decir que sí! ¡Oiga! ¿Cómo se llama usted? ¡Luisa cojo un besis palomonte! ¡Gracias! ¡ smells soldados son buenos descendientes! ¡No lo vayas! ¡Nos vamos a dar un besis palomonte! ¡GI logar TradeZ Radioенно! ¡Nos vamos a dar un besis palomonte!